Bueno, pues está por aquí en el estudio Enrique Santiago, el portavoz parlamentario de Izquierda Unida, portavoz adjunto del Grupo Sumar, también secretario general del Partido Comunista. Enrique Santiago, muy buenos días. Buenos días, un placer estar con vosotras y vosotros. Tenía muchas ganas de que pudiéramos conversar. Vienes en un momento también relativamente sensible, porque hay un debate abierto en la izquierda. ¿Cuándo no hay un debate abierto en la izquierda? Efectivamente, somos de mucho discutir y a veces nos cuesta llegar a consensos, a síntesis, pero es lo que intentamos. A ver, yo tenía mucho interés, te he seguido mucho tiempo, eres un reputado abogado. Se están procesos interesantísimos, desde la petición de extradición de Pinochet hasta en las negociaciones con las FARC. Tienes una experiencia que te ha llevado a lugares insondables. Y te quiero preguntar, por eso tenía mucha curiosidad y llevaba tiempo realmente intentando tener la oportunidad de que conversásemos, porque me gustaría hablar de todo esto. Pero también, en estos mismos días se están retratando también las dificultades de la izquierda para, digamos, conformar opciones políticas alejadas del ruido. No sé si es que no es posible, porque la política consiste básicamente en acomodar diferentes posiciones y eso provoca siempre tensiones. Pero, qué dificultad para la izquierda presentarse de una manera homogénea, ¿no? Efectivamente, yo creo que la izquierda anteponemos mucho los debates de cosas particulares en lugar de los debates sobre cuestiones generales e importantes para la comunidad. Somos muy plurales, estamos acostumbrados a mucha democracia interna, eso es muy positivo, pero lo que no es tan positivo es llevar la democracia interna hasta convertirla en la incapacidad de alcanzar síntesis. Yo siempre parto de la base de que nadie, yo el primero, está en posesión de la verdad absoluta. Creo que la dialéctica es un buen método de trabajo, escuchar ideas contrarias, intentar construir síntesis con esas ideas contrarias y creo que hay que estar abierto a eso. Y si estuviéramos más abiertos a escuchar distintos criterios diferentes al de uno propio, además también fortalece más. Yo, precisamente porque tengo principios y formación política y principios sólidos, no me da miedo debatir con personas que opinan cosas distintas a las que yo opino y creo que es una buena herramienta para construir síntesis y para poder avanzar. Si nos equivocamos, pues buscamos luego otros métodos. Tú eres secretario general del Partido Comunista. Claro, los prejuicios que hay en España son diferentes a los prejuicios con los que se vive la política en Francia. En Francia puedes ver a un anarquista en una tertulia de televisión. Aquí la palabra comunista, la palabra anarquista son cosas proscritas por la historia que tenemos, por cómo está metido hasta la médula nuestra memoria histórica y la dictadura y todos los prejuicios. Pero de alguna manera se dice, es muy frecuente escuchar, ya pero la izquierda hoy se ha quedado en otro tiempo. Presenta soluciones propias de otro tiempo, de otros modelos económicos, de otras realidades sociales. ¿El comunismo, por ejemplo, está vigente? ¿Puede estarlo? La defensa de lo común siempre estará vigente porque el ser humano es un ser gregario que vive en sociedad y la única forma de progresar y organizarnos es tener espacios comunes donde podamos todos apoyarnos y regularnos. La especie humana no llega a nada, sino trabaja en común. Eso es lo que nos diferencia de cualquier otra especie. Esto de que el comunismo está atrasado, hombre, pues mira, nuestro partido tiene 100 años, los partidos conservadores tienen 200, 300, el liberalismo, pues desde los fisiócratas de Adam Smith, son siglos y siglos y algo está atrasado. Y es lo que se ha demostrado, además, el fracaso absoluto de las políticas neoliberales que han conducido a España, a Europa, a la miseria. Mientras tanto, por el contrario, todas las políticas de construcción de lo común, que es la raíz de comunista, pues a lo que han llevado es a tener derechos. O sea, hoy todo el día ve normal tener vacaciones, incluso pagadas, que en Estados Unidos no existe, en España sí. Todo el mundo ve tener los fines de semana sin trabajar, una seguridad social. Eso nunca lo ha regalado la oligarquía de este país. Eso se ha conquistado siempre con luchas obreras del movimiento obrero. ¿Quién ha organizado las luchas del movimiento obrero? Pues, hombre, nosotros los comunistas somos parte del movimiento obrero organizado. El movimiento obrero, desde la Revolución Industrial, es quien ha cambiado la historia. ¿Y cómo la ha cambiado? Peleando por derechos, no solo para ellos, porque el movimiento obrero ha peleado por sus derechos, pero esos derechos luego los ha garantizado para toda la sociedad. Y si te pregunto por los prejuicios, porque vemos a gente con vocación muy provocadora, como Isabel Díaz Ayuso, pero a alguno más en el Partido Popular, en la vida parlamentaria, que dicen, sí, los comunistas están muy ocupados de esto, pero para repartir lo ajeno, para repartir lo suyo, no. Y luego todos llevan un iPhone en el bolsillo. ¿Qué me contestas? Bueno, pues que te voy a contestar. Eso es este mensaje de la derecha que lo único que quiere es defender sus privilegios. La derecha se cohesiona fácil porque tiene privilegios que defender. La tristeza es cuando hay personas que tienen mentalidad de la derecha y cuando realmente no tienen ningún privilegio que defender. Pero el comunismo, la izquierda, lo que aspiramos es a que todo el mundo viva bien, no a que todo el mundo viva mal. A mí me llama la atención eso. Ah, es comunista. No puede tener una casa. No, mire, claro que puedo tener una casa. Máxime, si la he conseguido con mi trabajo, no especulando ni con la plusvalía del trabajo de otros, sino con el mío, ¿no? Pero además no me quedo en tener una casa. Es que quiero que todo el mundo tenga una casa digna y por eso voy a poner un impuesto a los beneficios extraordinarios de la banca que son exorbitados para que con ese dinero, por ejemplo, el Estado pueda construir viviendas sociales para que no solo yo, todo el mundo tenga una casa digna. Nosotros no aspiramos a ser ricos porque además es innecesario, o sea, en esta vida pensar que uno es feliz en función de los bienes materiales que tenga es lo más absurdo del mundo. En esta vida se es feliz teniendo garantizados unos derechos básicos, un bienestar, que eso es a lo que aspiramos, pero es que vivimos en un planeta maravilloso porque tiene recursos suficientes. Vivimos ahora mismo en un desarrollo tecnológico que tiene recursos técnicos, avances científicos para garantizar derechos a todo el mundo y es incomprensible que en este planeta con los recursos y las capacidades técnicas y científicas que tenemos haya gente que pase hambre. Eso solo tiene una explicación. Es que hay minorías que solo se preocupan de acumular fortunas que ni siquiera pueden gastar ni ellos ni sus familias en toda su vida. ¿A cambio de qué? Pues a cambio de que haya millones de personas innecesariamente pasando a necesidades y en la pobreza. ¿Cómo se concilia el idealismo con el pragmatismo del ejercicio político diario? Donde en un ejercicio de coherencia hay decisiones muy difíciles de asumir, tienes que convivir además con diferentes sensibilidades, no ya dentro de tu grupo parlamentario que decíamos antes, uno debe cuidarse mucho de los rivales políticos, pero en la política siempre se ha dicho también de los propios compañeros de partido, las diferentes sensibilidades. Vosotros además en coalición de gobierno con el Partido Socialista hay diferencias. ¿Cómo se concilia esa...? Bueno, cada quien tiene su fórmula. La verdad, yo tengo la mía y a mí me ha dado resultado. En primer lugar, yo creo que eso decía esto al principio, el ruido. Yo creo que no hay que hacer ruido en las discusiones internas. Sí hay que hacer ruido en la confrontación con el sistema, porque hay que extender un mensaje que le tiene que llegar a la sociedad claramente, sobre todo cuando desgraciadamente no tenemos la propiedad sobre muchísimos medios de comunicación de masas, que son los que al final van marcando el mensaje cultural y asentando un debate de ideas. Entonces, claro que tenemos que hacer ruido hacia afuera. En lo interno, nuestros debates deberían ser más tranquilos. Yo me guío por la siguiente regla. En primer lugar, en los debates internos, buscar siempre, en momentos de confrontación, la solución mejor para la clase trabajadora, entendida como la solución mejor para la colectividad. En segundo lugar, la solución mejor para el colectivo en el que yo me organizo, mi fuerza política, mi partido. Pero, en segundo lugar, siempre la primera opción tiene que ser la que sea mejor para la colectividad, para la gente para la que trabajamos. Porque, por lo menos para la izquierda, el partido no es un fin en sí mismo. Es una herramienta para cambiar la sociedad. Y eso es lo que nos tenemos que guiar. Yo entiendo que para los partidos de la derecha, muchas veces el partido es el conglomerado, que es un fin en sí mismo, porque nos desagrupan todos los intereses y los privilegios. Y su interés no es mejorar la sociedad, sino mantener sus propios intereses de su colectivo. Y eso es diferente. Te ha dado muchos quebraderos de cabeza estas diferencias también de visiones y cuestiones políticas. Te quiero preguntar por una cosa concreta relacionada con la actualidad, porque es un ejemplo, además, muy visible. Ayer Pablo Bustindui explica que ha enviado una serie de cartas dirigidas a empresas españolas con intereses en Israel, señalándoles esta cuestión, la historia, o se está mirando. Al Partido Socialista no le ha gustado absolutamente nada este movimiento. ¿Qué piensas tú de esto? Pues que Pablo tiene muchísima razón. En primer lugar, porque es evidente que Israel... No voy a decir que esté cometiendo genocidio, que para mí es evidente desde el punto de vista técnico-jurídico. Es evidente. Pero la Corte Internacional de Justicia está llevando adelante una investigación por genocidio. Y Israel ha pedido varias veces que se archive. Y la Corte ha dicho que no se archiva, porque los indicios son evidentes. Es más, hasta ha dictado un auto de medidas cautelares para que dejen de cometerlo. Que, por cierto, ha hecho caso omiso el Estado de Israel. En segundo lugar, la Corte Penal Internacional tiene abierto una investigación por crímenes internacionales, entre ellos genocidio, y está a punto, si Estados Unidos lo permite, de dictar órdenes de captura contra dirigentes de Israel. En tercer lugar, hace ya tiempo que nosotros mismos, desde el grupo parlamentario, ya nos dirigimos a empresas españolas con inversiones en los territorios ocupados por Israel. Y le recordamos lo que dice el título del Código Penal sobre el Derecho de Agentes. Nuestro Código Penal dice que es un delito, la violación del DIH en territorios ocupados. Es decir, las empresas españolas, Bustundui, lo que ha hecho, desde mi punto de vista, es recordar lo obvio, lo que dice la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional, e incluso hacerles un favor a esos empresarios, a los cuales sus servicios jurídicos no les deben estar asesorando correctamente de la responsabilidad, y lo digo claro, que tienen los miembros de los consejos de administración de empresas españolas con inversiones en los territorios ocupados, no ya de infringir el Derecho Internacional Humanitario, sino de infringir el Código Penal Español. Es decir, que a lo mejor se encuentran con una querella aquí en España. ¿Qué le parece que el Partido Socialista haya reaccionado de esta manera con la carta de Bustundui? Sí, no te imaginas lo que ha sido el gobierno de coalición. Yo creo que el gobierno de coalición merece la pena, pero cualquier avance nimio es todo un sufrimiento de disputa con el Partido Socialista. O sea, creo que eso la sociedad española se acuerda, ¿no? La subida del salario mínimo, uf, eso era imposible, eso iba a provocar el cierre de las empresas. Bueno, pues tuvo que decir la ministra de Trabajo, pues o hay subida del salario mínimo o se acabó el gobierno de coalición. Se subió el salario mínimo y no solamente no se han cerrado las empresas, sino que, oh, milagro, las empresas han entrado en crecimiento económico todo el país. Lógico, si la gente tiene más dinero, gasta más. La reforma laboral, la reforma laboral también dijo el Partido Socialista, que eso era un desastre, que eso iba a provocar el desempleo ilimitado. Nuevamente, desde nuestro Ministerio de Trabajo hubo que decir o hay reforma laboral o se acabó el gobierno de coalición, ¿no? Y el Partido Socialista aceptó la reforma laboral y, oh, sorpresa, resulta que tenemos los niveles de empleo más altos de la historia de España, 21 millones de hombres y mujeres empleados. Es decir, el Partido Socialista nunca se atreve, nunca se atreve. O sea, el Partido Socialista entró hace mucho tiempo, la socialdemocracia en general, ¿no? Entró hace mucho tiempo en el juego del bipartidismo y la alternancia en el marco del neoliberalismo, de las políticas neoliberales, los han defendido tanto como las guardadas de la derecha, claro, con un cari, digamos, un rostro más humano, pero sin cuestionar las políticas neoliberales. Y gracias a que la izquierda está en el gobierno, Unidas Podemos, ahora Sumar, bueno, pues gracias a eso, en este país, pues se han tomado medidas, pues como el ejemplo, yo qué sé, la intervención de los mercados. Oh, capitalismo, intervenir los mercados, qué pecado. Pues vaya, usted, intervenimos el mercado eléctrico, la excepción ibérica, a ver, que nadie se engañe, es una intervención del mercado eléctrico, que se negoció con la Unión Europea y hemos tenido las tarifas eléctricas más bajas. Y, oh sorpresa, teniendo las tarifas eléctricas más bajas, las compañías energéticas han seguido teniendo unos beneficios más que extraordinarios, a los cuales les hemos aplicado un impuesto extraordinario para poder redistribuir y que la gente en este país viva decentemente. Pero al Partido Socialista hay que estar siempre empujándole. Con esto de Palestina ocurre igual. Hombre, a ver, yo estoy orgulloso de que nuestro gobierno sea reconocido fuera de España como uno de los gobiernos europeos, que más está haciendo por el reconocimiento de Palestina. Pero ya vale. ¿A qué estamos esperando para reconocer a Palestina? ¿A que no dejen un palestino vivo? Eso es lo que estamos esperando. Ese reconocimiento tiene que ser ya. No vale solo hacer declaraciones. Y yo lo que espero es que no estemos esperando a pedirle permiso a Blinken, por ejemplo, que es la impresión que a mí me da. Que hasta que algún ministro decida que le tiene que pedir permiso a Blinken y se lo tiene que dar, no se va a producir el reconocimiento efectivo del Estado palestino. ¿A Blinken o a Scholz, perdona? ¿A Blinken o a Scholz sería? Porque, es decir, aquí también se dice que en Europa, Alemania es un poco el país que está dentro de la Unión Europea, es un poco el país que está, digamos, enarbolando la bandera de Israel. Y es verdad que, además, lo que decías, desde fuera de España, se ve y se señala a España como uno de los países que está tirando y que se está oponiendo. ¿Tú crees que eso es así? A ver, lo de Israel es incomprensible. Es incomprensible que un país que ha tenido una altísima responsabilidad en el peor genocidio cometido en la historia, ahora esté mirando a otro lado ante un gravísimo genocidio. O sea, yo entiendo la responsabilidad histórica de Alemania, pero precisamente por esa responsabilidad histórica Alemania debería ser muy exigente para que no se cometieran más genocidios por nadie en ningún lugar del mundo. Y solo faltaba que un pueblo víctima de un genocidio, alguien le dé patente de corso para que realice el genocidio. Solo faltaba. Pero, francamente, el problema no es Israel. Yo lo que he aprendido, y yo he estado en el gobierno de España como secretario de Estado, yo lo que he aprendido, y en momentos muy difíciles de la pandemia, para mí es incomprensible, pero España es uno de los países más atlantistas, o sea, más sometidos a los designios de los Estados Unidos. Yo había observado durante la pandemia, en momentos durísimos, cosas sorprendentes. Cosas sorprendentes de no poder llegar a ayuda sanitaria, por ejemplo, de Cuba, mientras que llegaba personal médico cubano a Andorra, o a Italia, o a Italia. Y aquí no podía ser, porque, bueno, pues que era imposible concretarlo. O suministros sanitarios de China, que llegaban a otros países europeos, llegaban a Portugal, y aquí tampoco podían llegar. Entonces, para mí que me llama la atención, y lo digo también por muchos militares, yo soy de familia militar, ¿no? Hombre, Estados Unidos es el último país con el que España tuvo una guerra exterior, una guerra de agresión, que invadieron y ocuparon territorios que en ese momento eran provincias españolas. Me llama poderosamente la atención que con un discurso tan supuestamente patriótico y nacionalista, se ceda la soberanía española de esa forma ante la OTAN o los Estados Unidos. ¿Es posible una política exterior que no dependa de Estados Unidos? Pertenecemos a la Unión Europea, tenemos un marco cultural también, tenemos unas alineaciones que van no solamente en lo político, en los intereses comerciales, también en lo cultural. ¿Es posible abstraerse de eso y ser respetado y no ser excluido de las grandes decisiones internacionales? Pues, hombre, España es un país fuerte, somos la decimoprimera, decimosegunda economía mundial, tenemos una tradición de relaciones políticas muy importante, tenemos una gran fortaleza diplomática muy importante en nuestras relaciones con América Latina, también tenemos una relación preferente con muchos países africanos, hemos tenido siempre una relación preferente con el mundo árabe, lo que es un error diplomático desde mi punto de vista es que por esa relación exclusiva, yo diría que subordinada a los intereses de los Estados Unidos, que por ejemplo es evidente que en América Latina los intereses de los Estados Unidos no son los intereses de España, los intereses de las empresas de Estados Unidos no son los intereses de las empresas españolas, que por esa subordinación hayamos renunciado a mantener influencia en América Latina durante años, o sea, la política común de Aznar en la Unión Europea, la política común respecto a América Latina fue el mayor desastre diplomático, fue abrirle las puertas a los Estados Unidos la retirada diplomática española, la renuncia a mantener unas relaciones cercanas con países árabes, yo por ejemplo algo que no entiendo, la relación de España con Siria ha sido una relación siempre muy cercana, culturalmente, formativamente, en muchos sentidos, desde que empezó la tremenda guerra de desmembración de Siria, que dura ya 12-13 años, nadie habla de eso, Siria es un país ocupado, dividido, una sociedad laica de las pocas sociedades multiculturales en Oriente Medio, que obviamente los estándares de democracia no son los mismos que aquí, obviamente, pero es que compara Siria con una sociedad eso multicultural, donde las mujeres estudiaban, tenían derechos, había un nivel de vida, había una salida pública, había una educación pública, ahora un país destrozado, y que España no haya ya restablecido relaciones diplomáticas, pues muestra que hay algo que no nos deja volver a tener una relación diplomática como hemos tenido durante siglos, ese algo es el peso del atlantismo y la subordinación a las decisiones de los Estados Unidos. Déjame que te pregunte, con tu experiencia, has participado en procesos de mediación como el de las FARC y en algunas, decíamos antes, en algunos movimientos de justicia internacional muy significados, de esta experiencia, ¿qué te queda sobre el diálogo, sobre la importancia de los acuerdos, la importancia de buscar caminos comunes en situaciones tan extraordinariamente enfrentadas o polarizadas? Bueno, yo para mí, bueno, yo hay dos cosas que he hecho en esta vida, que para mí ya con eso yo ya me podía retirar, una, firmar la solicitud de detención de Pinochet, que acabó en detención en Londres, y dos, contribuir a acabar una guerra de 50 años, eso es lo más maravilloso que se puede hacer en la vida. Y para eso, claro, para resolver los conflictos, yo lo que he aprendido es que al final hay que ser capaz de construir un proyecto, eso se tarda, un proyecto que ambas partes enfrentadas identifiquen como un espacio común, que les puede servir a ambos. Esa es la dificultad. Es decir, por eso, cuando ahora dicen, no, no, el plan, la paz en Ucrania. No, solamente es viable es la posición de España, sorprendente, sobre la propuesta de Zelensky. A ver, cualquier mediador en cualquier conflicto sabe que eso metodológicamente es imposible. Otra cosa es que tú con inteligencia diplomática acabes llegando a esas posiciones, pero intentar abrir una negociación, una mediación sobre... No, lo único viable es el plan de una de las partes. En la resolución de un conflicto no se busca establecer qué es justo o qué no es justo. Lo que es justo o no es justo lo establecerán posteriormente los tribunales y no siempre, y en todo caso, sobre todo, los historiadores son los que acabarán diciendo. En la resolución de un conflicto tú tienes que construir una solución que sea viable, no que sea justa o deje de ser justa. Y viable yo lo que he aprendido es eso, es la clave. Eso nos pasó, por ejemplo, en el proceso de Colombia, que fueron seis años. Fue muy difícil, muy difícil, hasta que de pronto algo hizo clic y ¿qué fue? Pues que de pronto ambas partes dijeron, hombre, este diseño nos sirve a ambas partes, es un proyecto que podemos asimilar a ambas partes, cada uno por sus intereses, como útil y podemos unirnos para trabajar sobre ese proyecto. Ahí fue cuando, al borde de romperse las conversaciones, ha sido el cuarto intento. El proceso de paz en el que yo participé fue el cuarto intento desde el año 84 en Colombia de acabar con esa guerra. Los tres anteriores habían fracasado. Y yo creo que ahí se consiguió diseñar con muchísimo esfuerzo un proyecto que a ambas partes le resolvía sus necesidades. Y en ese sentido es viable la adopción de la fórmula de los dos estados para Israel y Palestina. Netanyahu ya ha dicho que no, hay una parte de la sociedad israelí que claramente son contrarios a esa solución, pero es que en términos prácticos un territorio dividido, ni siquiera el derecho internacional contemplaría un estado como tal con esa conformación, con la situación en la que está, habría que renunciar a importantísimas conquistas militares y colonialistas, que es lo que se ha traducido. ¿Es posible? ¿Es viable? Yo creo que esto es un tema muy complejo. Mira, yo por desviación profesional, yo en estos asuntos siempre defiendo la posición de las Naciones Unidas. La posición de las Naciones Unidas, digamos por pragmatismo diplomático y respeto al derecho internacional. La posición de las Naciones Unidas es dos estados. Ahora, dicho esto, Israel ha llevado la situación hasta un extremo, que el problema es que los dos estados hoy no es viable. Eso dicen, no lo digo yo. Fíjate, desde que ha empezado esta crisis, con ese horrible ataque de los milicianos de Hamas a población civil en Israel, desde que empezó esta crisis, yo he estado muy atento a lo que han dicho muchos expertos en derecho internacional y en resolución de conflictos, porque yo sigo defendiendo la solución de los dos estados conforme a las resoluciones de Naciones Unidas. Pero lo que observo es que cada vez gente con más predicamento y más conocimiento técnico dice que Israel ha llegado a un extremo que no es viable, lo de los dos estados. Y ya yo observo que empieza a abrirse la opinión de que la única solución es un estado único, que sea un estado aconfesional, o sea, lo que no es viable es que Israel sea un estado construido sobre una fe religiosa. Es decir, en el mundo ahora mismo hay dos estados construidos sobre fe religiosa, el Irán de los ayatolás y el Israel, que es un estado judío, que el matrimonio es religioso y que se define como un estado de tal religión. Eso, quiero decir, no es viable. Yo cada vez veo que los expertos lo que dicen es la solución es un estado unitario donde vivan las comunidades de origen judío, las comunidades de origen árabe. Por cierto, todos son semitas. Yo este debate del antisemitismo me llama mucho la atención, porque no sé por qué un israelí es más semita que un palestino. Son todos exactamente igual de semitas. Entonces, Naciones Unidas, hombre, primero hay que exigir, obviamente, el abandono de los territorios ocupados. Eso está clarísimo. Pero estas cosas ya sabemos cómo son. O sea, el abandono de los territorios ocupados y qué haces con la población que hay ahí. Haces otro desplazamiento, otra limpieza étnica. Claro, es que no son soluciones. O sea, Israel ha llevado las cosas. Yo creo que si Israel no acaba con esta campaña, es el propio Estado de Israel el que está poniéndose una soga al cuello para mantener ese modelo de Estado que tiene que va a ser absolutamente inaceptable. El mundo es un sitio muy, tremendamente conflictivo. Y el ser humano tiene, no lo sé cuál es la naturaleza del ser humano que le empuja a estas tensiones, a estos conflictos. En Europa y concretamente en España hemos vivido unos años de un sosiego cultural que nos ha permitido convivir con una cierta... Pero estamos observando algunos indicadores en materia de polarización, de crispación, que cada día es una nueva vuelta a la espiral, una nueva vuelta cada vez mayor a la espiral, con el peligro que existe que terminen pasándose de las palabras a los hechos en un hipotético escenario. Pero ¿cómo se combate la crispación? Que no es el paso del conflicto civil, no estamos ante un conflicto civil, evidentemente, pero tiene mucha relevancia en términos de convivencia. Yo creo que en España tenemos una desgracia cultural con nuestra derecha, o sea, tenemos una derecha que nunca ha luchado por la democracia. Para la derecha española la democracia ha sido un mal menor. Es decir, cuando la dictadura de Primo Rivera, pues la derecha estaba encantada, nadie se opuso. Cuando llegó la República, durante el bienio negro se hicieron todo tipo de atrocidades y la derecha estaba encantada. Cuando llegó la dictadura, la derecha rápidamente, vamos, utilizó el régimen militar para mantener sus privilegios y nunca luchó por la democracia, ¿no? Es decir, la derecha española antepone siempre los privilegios de minorías a la defensa de los valores democráticos. Lo que está ocurriendo ahora es muy sintomático, ¿no? En el momento que ellos han llegado a la conclusión que no tienen todos los resortes, todos los mecanismos de poder, ¿ha coincido con qué? Bueno, pues con la gran ruptura del bipartidismo a partir del año 2011, 2012, el surgimiento de nuevas ruedas políticas, el reforzamiento de ese polo de izquierdas que además puede gobernar y se pueden hacer otro tipo de políticas. Y para ahí es donde la derecha ha dicho está la línea roja. O sea, nosotros no podemos permitir que haya fuerzas políticas en el gobierno que no aceptan las reglas, las leyes del neoliberalismo. Es así de claro. Es así de claro. Y entonces desconocen las reglas de la democracia. O sea, la democracia, la derecha española reconoce y acepta la democracia lo que les sirve para mantenerse ellos en el control político y económico de la sociedad. La deslegitimación, a mí me parece, vamos, inaceptable, la deslegitimación de cualquier mecanismo democrático. Esto que ha dicho hoy Feijó, ¿no? No va a haber ningún consenso hasta que no cambie el presidente del gobierno. Pero usted se da cuenta de lo que está haciendo. Usted está imponiendo a una mayoría parlamentaria el punto de vista de una minoría. Para, cuando dice no va a haber ningún consenso, que es lo que dice, no vamos a cesar la política de desgaste democrática, de acoso y derribo, hasta que no se haga lo que queramos, lo que se está haciendo con la Fiscalía General del Estado. Eso no tiene nombre. O sea, yo tengo 35 años de carrera profesional jurídica, harto de visitar tribunales y de intervenir en tribunales españoles. Yo no he visto, vamos, no es que no haya visto, es que nunca ha ocurrido la agresión desde la utilización partidaria de la justicia que tiene organizada el Partido Popular. Y ahora, como se ha centrado estos meses con la Fiscalía General del Estado, ahora, bueno, es que pretenden ahora anular el cese del Fiscal General del Estado. Es en lo que está ahora mismo el Tribunal Supremo. Eso no había pasado jamás un Tribunal Supremo que todavía no ha dicho al Consejo General del Poder Judicial, oiga, dejen de ser sediciosos y cumplan de una vez la Constitución. Porque no solamente hace cinco años que tienen secuestrado un órgano constitucional, sino que están provocando el colapso del Supremo. Eso no les preocupa. Eso no les preocupa. Lo único que les preocupa es hacer política, como bien dijo Enrique López, el secretario de Justicia del Partido Popular. La justicia está con el Partido Popular, si es que lo dijo así de claro. Entonces, claro, ellos lo hablan abiertamente, igual que dijo el otro, de que bueno, ya contraremos por la puerta de atrás la sala segunda del Tribunal Supremo, que es en lo que están ahora mismo, ¿no? Entonces, el problema de nuestra derecha es que no es democrática. ¿Y eso qué significa? Pues que tenemos que hacer amplias alianzas con las fuerzas progresistas, pero incluso con fuerzas que no son de izquierdas, pero que son democráticas. Porque es la única forma de... ¿A quién te refieres con eso? Bueno, me refiero a nacionalistas, claro. Yo opino que hay nacionalistas que por lo que fuera, que son fuerzas conservadoras en sus territorios, pero de origen demócrata cristiano, pero que bueno, que tienen otras visiones y que también por lo que han soportado de restricción de sus libertades a lo largo de la historia, ¿no? Pues el Partido Nacionalista Vasco, que también fue el nacionalismo vasco, fue perseguido por todas... por este nacionalismo españolista autoritario, ¿no? Que es incapaz de ver que España es un país diverso, lo cual es muy bueno. Es decir, pues un país que tiene cuatro, cinco lenguas, es obvio que es diverso. Es que no van a ver eso. Vamos, no es que a mí me guste o me deje de gustar. Es que es la realidad. Y un país que no tiene nada que ver el norte con el sur, el este con el oeste. Entonces, bueno, también hay un nacionalismo que es conservador, pero que ha sufrido una restricción de derecho. Entonces, tienen más arraigados unos valores democráticos. El Partido Nacionalista Vasco, Junts, incluso Coalición Canaria. O sea, son fuerzas con las que es necesario tenerles en el lado, establecer una línea roja entre fuerzas democráticas y fuerzas no democráticas. Dentro de ese bloque de fuerzas democráticas, obviamente también se vivirá otra pugna, que es la que nosotros intentamos, que es llevar adelante políticas de redistribución de la riqueza, de garantía, de extensión de derechos. Y muchas veces, pues no es sencillo. Pues el otro día no conseguimos sacar, por ejemplo, una norma que para nosotros era muy importante, una declaración en el Parlamento, para permitir que los sindicatos estuvieran en los consejos de administración de las empresas. No conseguimos sacarla adelante porque fueron estas fuerzas conservadoras nacionalistas, el PNV, Junts, los que se opusieron. Bueno, pues ahí no llegamos. Ahora mismo es la correlación de fuerzas que tenemos. ¿Cómo se cambia esto? Pues hombre, que la gente cuando vaya a votar nos dé más fuerza a las fuerzas de izquierdas y a las fuerzas democráticas. Pero ojalá dentro de ese bloque pues haya más fuerza para los partidos de izquierda. Enrique Santiago, te habíamos convocado para media hora. Te agradecemos, de verdad, de corazón. ¿Has estado cómodo? Sí, sí, sí. ¿Podremos repetir? Sí, sí, sí. Estupendamente. Espero porque hay muchísimas cosas sobre las que hablar. Siempre tengo la sensación, además, en conversaciones así que nos quedamos en la superficie. Hay muchísimos temas, hay muchos de actualidad. También yo estaba viendo a la gente y decía es un desperdicio meternos en las coyunturas pudiendo tratar temas un poco más profundos. Pero bueno, espero que el café... ¿Has tomado café o te han dado? No, buenísimo. Es casi colombiano. Está estupendo. Yo soy colombiano. Espérate, porque además te han dado la nacionalidad colombiana recientemente. Soy colombiano, sí, señor. Claro, precisamente por haber participado en el proceso de paz. Sí, sí, es un orgullo tremendo. Soy español y colombiano. Pues creo que es la primera alabanza un poco técnica que ha recibido sobre... Es decir, que se lo ha tomado sin leche para catar... Y sin azúcar. Y sin azúcar para catar la pureza de leche. El café se toma sin azúcar. Vale, vale, vale. Y oye, yo, mira, para otra vez, a ver si hablamos, porque a mí sí me preocupa, creo que tenemos un problema muy grave en las sociedades contemporáneas, que es el riesgo de guerra. Creo que la sociedad no está siendo consciente de cómo se están repitiendo situaciones muy parecidas a lo que ocurrió en el periodo de entreguerras entre la primera y la segunda guerra mundial. Tema de los créditos armamentísticos, la subida de la ultraderecha, este giro de la planificación económica industrial hacia la industria de armamentos. O sea, cosas realmente muy peligrosas que me da la impresión que la gente no es consciente. Y yo siempre digo una cosa, la paz se formula como el derecho síntesis. ¿Por qué? Porque si no hay paz es imposible disfrutar los derechos humanos, todos los derechos sociales, políticos, conquistados con siglos de luchas, de trabajadores, de gente que ha luchado por los derechos. Si no hay paz, no hay derechos. ¿Te gusta el movimiento de los estudiantes que de pronto ha sido una chispa que se ha extendido en todos los campos, en todo el mundo, pero que ha llegado también a la cultura? Que curiosamente ha salido a Estados Unidos. Que también es verdad que a veces... No, no, a ver, yo soy muy solidario, yo conozco bien al pueblo estadounidense, yo he trabajado mucho con organizaciones jurídicas de Estados Unidos, de derechos humanos, y es un pueblo plural, como todo el mundo, con mucha gente maravillosa, democrática. O sea, yo no soy anti-Estados Unidos. Yo lo que critico es las políticas imperialistas agresivas que, por cierto, creo además que Estados Unidos tiene un problema, que el gobierno de Estados Unidos habitualmente no manda nada. Da igual el que sea. Ese es el problema de Estados Unidos. Quien manda en ese país es el conglomerado industrial armamentístico. Es quien manda, quien toma las decisiones en ese país. Pero si en algo que yo haya dicho se ha podido interpretar como sentimiento anti-estadounidense, vamos, nada de nada. O sea, al revés. Llevo toda la vida trabajando con gente encantadora y he aprendido cosas maravillosas de estadounidenses. He tenido la suerte de estar, de conocer pueblos indígenas americanos, norteamericanos, norteamericanos. Te veo muy conciliador. Otro día hablamos de Sumar. ¿Qué tal te encuentras dentro de Sumar? Creo que todo es susceptible de mejora. ¿Y de Podemos? ¿Y de las tensiones? ¿La izquierda? Yo creo firmemente que no podemos dividirnos. Yo he defendido siempre que a pesar de las dificultades, o sea, quiero decir que aquí el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿no? Pero, como te decía al principio, siempre hay que anteponer lo fundamental, lo más importante para la colectividad y para la clase trabajadora. Y eso es que toda la izquierda esté junta, toda la izquierda que es transformadora, todas las fuerzas políticas que están en Sumar, todas las fuerzas políticas que estaban en Unidas Podemos, tenemos que hacer un esfuerzo para volver a trabajar lo más juntos posible. Y por eso decía, primero eso y luego los intereses de cada partido. Pero primero lo colectivo. Especialmente con el riesgo de guerra que hablabas. Bueno, es que eso es fundamental. O sea, para parar la guerra a mí me llama la atención que no haya todavía una amplia alianza de fuerzas de izquierdas que impulsen eso y de fuerzas democráticas. Y cuidado, porque, claro, es que hay grandes intereses económicos. Lo que ha hecho el Banco Europeo de Inversiones, abriendo esa línea de créditos para la industria militar y modificando la normativa, lo que ha hecho Calviño, desgraciadamente, nada más llegar al Banco Europeo de Inversiones, ha sido modificar la normativa de créditos de la industria militar y ya no se exige que haya un porcentaje de producción militar susceptible de doble uso militar y civil. Eso antes era así. Ahora ya no. Ya no. Ya puede toda la producción ser susceptible solamente de uso militar. Enrique Santiago, en nombre de los oyentes de la Cafetera, gracias de corazón. y estás invitado otro día a saborear este riquísimo café que preparamos aquí, en nuestro pequeño nido de la resistencia. Muchísimas gracias. Dos cero, ¿no? Llevamos. Llevamos, sí, dos buenos cafés, 70 críticas. Últimamente estamos mejorando. Hemos pasado. Lo tendremos en cuenta. Gracias, Enrique. Muchísimas gracias. La cafetera no es solamente un programa de radio. La cafetera es tu compañía. es un programa de radio.